Maldita mierda, todos jodiendo que lo que yo hago incorrecto Todos te jugan, todos señalan, porque no saben nada de esto Yo estoy acostumbrado a estos gatos de leche, ese anime molesto Desde hace 20 años que me diferencio del resto Yo te lo apuesto siempre pa'lante sin pero Tablete negro sincero, ese que criticaba el embutero Yo estoy repodrido en cero, quiero estar libre como lo estaba el año pasado en enero Malditos burocratas, hijos de puta, déjeme caminar donde yo quiero Ustedes siguen respeto, pero se los falta a la gente Son todos corruptos, amistas que son incoherentes Me están juzgando como un delincuente ¿Por qué me busca esta gente? ¿Por qué me persigue esta gente? Me entrega a saber lo que siente y lo que mierda se le pasa por la mente Banco fuerte a la nueva cama de trapero Aunque yo soy de otro juego, ustedes ya saben negro Dos dólares 500% rapero Yo tengo vida de trapper y tengo afuera el sistema el dinero Un sharao pa' los pibas, la mierda, los jeres me chupan un huevo Fuera de la ley, moviéndome, fuera de la ley Ando cuidando mi espalda y la de toda mi care No me interesa Raúl y Mabel, no me interesa lo que diga quien Cuido mi espalda y en mi negocio ellos no se pueden meter Fuera de la ley, fuera de la ley Negros nos movemos fuera de la ley Fuera de la ley, fuera de la ley Y el mundo ya está corrupto por ley Por eso yo cuido los míos Por eso yo cuido a mi gay De toda esta mierda me digo y sigo facturando en el gay Esos chimes sabemos que eso es mentira Las chumas actúan con ira Yo ya venía cuando ellos iban Era y recreata y plaza la que quiera Que yo no me creo toda esa porquería Yo la viví en primera persona cuando ustedes no existían Tengo la cicatriz en la cara Yo que vos me educaras Ni el mismo diablo al frente se me para Yo lo bendigo, yo si tengo ganas Muérdalo, traigan, no me importan nada Giles, actúan de una forma rara Te cabe, es que suena mi voz Y tu germo de meterse, el dedo no para Fuera de la ley Moviéndome, fuera de la ley Ando cuidando mi espalda y la de toda mi gay No me interesa Raúl y Mabel No me interesa lo que diga aquel Cuido mi espalda y en mi negocio Ellos no se pueden meter Fuera de la ley, fuera de la ley Negros nos movemos, fuera de la ley Fuera de la ley, fuera de la ley Y el mundo ya está corrupto por ley Por eso yo cuido los míos Por eso yo cuido a mi gay De toda esta mierda me digo y sigo facturando en el gay Y el mundo ya está corrupto por ley Y el mundo ya está corrupto por ley Y el mundo ya está corrupto por ley